Muy buenas tardes, en esta oportunidad me acompaña Isabel Ramírez, de jefe de producto de la marca Argos. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué productos de innovación trae para la sexta gran feria de capacitación de constructor de la marca Argos? Claro que sí, mira, en la feria de capacitación constructor estamos promoviendo el cemento estructural. Es un cemento que tiene mayor resistencia inicial y que le permite a los maestros y a los contratistas generar eficiencias en la preparación de mezclas de concreto. Es un cemento que viene en presentación de 42.5 kilogramos y que se utiliza la misma cantidad por metro cúbico para lograr una resistencia de 3.000 PSI. Se utilizan los mismos siete sacos, pero este ya tiene un rendimiento mayor porque viene menos cantidad de cemento. Es un cemento que te da una resistencia a edad temprana mucho mayor, con lo cual el maestro puede desencofrar y desformaletear más rápidamente y así avanzar mucho mejor en su obra. Ese es uno de los productos. El segundo producto que tenemos es el cemento de mampostería, que es especial para pegar ladrillos y bloques de concreto. Es un cemento que tiene la tecnología de retención de agua que permite que la mezcla esté fresca durante más tiempo cuando esté en el mezclero y que en el momento de la aplicación va a tener mejor adherencia a los muros y va a reducir el rebote. Entonces son soluciones que estamos ofreciendo para generarles ahorro, rendimiento y eficiencia a nuestros clientes. Muchas gracias, muy amable por darme la oportunidad de entrevistarla. Bueno, a ustedes muchas gracias. A la obra Maestros, el periódico de los que saben, contratistas y profesionales de la construcción.